¡Hola! Espero estén muy bien, yo soy Sara y bueno, como les dije, iba a volver a las guías y a hacer diferentes tipos de videos y eme aquí con la primera guía, el primer video y estos son atuendos para el frío, tres atuendos que seguramente les van a gustar, les van a servir y bueno, sin más preámbulo, comencemos Bueno, vamos a empezar con el primer atuendo y este atuendo, como se pueden dar cuenta, tiene unas tonalidades como entre el rojito, el color ladrillito, así como vino tinto y el café, o sea, no es tampoco puro café, pero sí, y también tiene un poquitico de mostaza, como se pueden dar cuenta Vamos a empezar con el sombrero y tenemos este sombrero Bartley, este sombrero es como en pelusita, como gamusita y es como color vino tinto, me parece que es un color muy bonito, aparte que es un sombrero muy bonito para las niñas, si les gusta este atuendo incluso no sé si para los hombres también haya, pero podrían mirar Después tenemos en el abrigo, como se pueden dar cuenta, este abrigo que se llama Irwin también tiene ese color así tipo como cafecito, tirando como a vino tinto, como a ladrillo, o sea, no es un café puro pero, o sea, tampoco es como un vino puro, o sea, es como una mezcla, es como un colorcito ahí como tirando el uno hacia el otro es muy bonito y aparte tiene como la piel de oveja, si se pueden dar cuenta, no es puro blanco, sino que tiene también como colorcito verde es como tirando un verdecito y bueno, se ve muy bonito Ahora vamos a pasar a la camisa En cuanto a la camisa, tenemos esta camisita casual, como de cuadritos Si se pueden dar cuenta, hay diferentes tipos de camisas de cuadritos, arriba hay otra que es como también de cuadritos amarillos con negro, pero se me hace que estás más bonita, como más suave, más tranquila para el atuendo que tenemos en este momento Así que bueno, ahora vamos a pasar En este caso no vamos a utilizar guantes, bueno, ustedes pueden ponerle los guantes que quieran pero, pues no sé, a mí se me hizo que no me parecía que se veía muy bien, aparte que ya les voy a explicar otra cosa también muy importante y bueno, vamos a, en la villa le pueden poner la que ustedes quieran también, o sea, no se preocupen eso puede ser la que ustedes quieran y pues la que más les llame la atención pueden cambiarla igual para cada atuendo así que bueno, ahora vamos a pasar a los pantalones tenemos los pantalones ajustados, tengo estos que son de color azulito realmente pueden usar cualquier color sin embargo, pues vean que el negro también se ve muy bonito pero como que no pega mucho con los otros colores quedaría un poquito ya más recargado y más fuerte dado que los colores son más bien fuertecitos entonces tratamos de buscar un color que no sea tan fuerte y bueno, ahora vamos a pasar a las botas estas botas de exploradora yo no sé si todos la tengan porque creo que están alaban con el primer pase pero son unas botas que quedan muy bien con el atuendo que tenemos pero pueden poner también estas botas por ejemplo Hardy que también son muy 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 bonitas o unas botas más sencillas y más económicas como estas negras que ustedes están viendo acá son de las primeras que aparecen en el catálogo y bueno, ese es básicamente el atuendo me parece que este atuendo se ve muy bonito este atuendo se ve muy bien y bueno, recuerden que para saber que un atuendo le sirve para el frío tiene que tener en la parte de abajo ya cuando entran a los atuendos este copito de nieve que aparece en la parte de abajo ahora listo, vamos a empezar con el siguiente atuendo este es un atuendo para una mujer como más añinerada como muy como de la época como una mujer muy disparada pues y bueno, este atuendo es como más negro como más señorial más tranquila así que a muchos les gusta utilizar colores así y los sombreros así que seguramente también les guste así que bueno, vamos a empezar por el sombrero este es un sombrero como de gamusa como de, realmente no sé qué piel es esa pero digamos que es gamusa porque no sé este es el sombrero Bartuel este sombrero es muy 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 bonito es como en colorcito negro y ya que tiene una franjita roja realmente me parece que es muy bonito y pues pueden combinarlo también fácilmente con cualquier otro atuendo o sea, si no quieren utilizar falda y así ahora pasamos al abrigo y yo tengo este abrigo Rixrot realmente no sé si este abrigo me lo regaló Rockstar o lo dieron en algún pase o bueno, realmente no sé porque a veces no me doy cuenta de eso pero es un abrigo muy bonito y si no lo tienen pueden utilizar cualquier otro abrigo que sea de color negrito pueden utilizar por ejemplo este estilo no lo tengo en negro pero pues si lo encuentran en negro por ejemplo este también queda muy bonito pueden combinarlo con cualquiera por ejemplo este Irwin que tiene varios colores también lo pueden combinar con el atuendo y si lo encuentran en negro pues se va a ver muy bien no necesariamente tiene que ser este no se preocupen esto es como una idea de cómo pueden ustedes también hacer su atuendo por si de pronto este no les gusta del todo bueno así que bueno vamos a pasar a la camisa y en este caso tenemos una camisa bastante sencilla de hecho esta camisa la he utilizado en varios videos esta es la blusa de cuello suelto que tiene como un colorcito rojo en la parte como del cuellito si se dan cuenta como que le da una elegancia pueden digamos este atuendo hacerlo en diferentes colores digamos el blanco y negro con un poquito de rojo como que no les suena no les va pueden utilizar otros colores y vean que la camisa tiene bastante versatilidad y se puede escoger en diferentes colores ahora listo vamos a pasar a la parte de los guantes en este caso pues pueden utilizar unos guantes negros de hecho yo tengo estos que no sé si también venían con el pase pero realmente pues si no los tienen pueden utilizar cualquier otro tipo de guantes de color negro o sea tampoco tienen que ser esos mientras que sean negros está bien bueno ahora bueno vamos a pasar a la parte ya como de la falda en este caso no utilicé pantalón para que se viera como más elegante como más mujer de la época y tenemos esta falda desgastada de color negro sin embargo pues como les digo no necesariamente tienen que usar falda si no les gusta pero realmente es una falda entre comillas económica y se ve bastante bien queda muy bien este atuendo así que bueno me parece que para hacer como de una mujer súper elegante queda bien y en cuanto a los zapatos tenemos estos taconcitos Mary Jane que son unos taconcitos con medias de colores la verdad estos son negros con blanco y se ven muy bonitos pueden utilizar también botas así tipo estas pequeñitas o estas botas de hacienda si por ejemplo no les gustan los taconcitos o pues no sé si son muy caros porque ya no me acuerdo estos ya los tenía así que bueno pueden variar no necesariamente tienen que utilizar esos y en cuanto al cinturón les recomiendo en este caso poner uno de colorcito como vino tinto o rojito si lo encuentran porque bueno creo que yo siempre utilizo el mismo y a veces se me olvida cambiarlo que es ese como beige como bueno ese que tenía y bueno realmente como que a veces no pega muy bien con todos los atuendos pero pueden utilizar este y se va a ver muy bien también y vean que va a combinar así que recuerden que la idea es combinar no importa exactamente si no hacen este atuendo digamos que lo quieren en otros colores entonces pueden combinar el café con un poquito de amarillo o con blanco o negro con con un poquitico de rojo bueno o sea no importa exactamente si no utilizan este atuendo pero sí y bueno ahora pasamos al atuendo número 3 recuerden lo del copito de nieve que les dije si no tiene este copito pues quiere decir que no es útil para la nieve entonces tiene que seguir cambiando cosas lo que me pasó por ejemplo con este atuendo este atuendo es como básicamente los colores que más me gustan ustedes saben que me fascina utilizar amarillito con negro y me parece que hacen una buena combinación aparte que este atuendo digamos no es ni tan elegante ni tan tiernito entre comillas sino que es como más tranqui bueno bueno aquí tenemos el gorro Bartley otra vez en este color amarillito me parece que se ve muy bonito aparte que para las niñas digamos si no les gusta para los niños pueden cambiarlo por uno de esos que son como más grandecitos pero que también así tiene que ser como así acolchonaditos como de peluchito pues no sé creo que eso fue lo que me ayudó a que me quedara bien ahora vamos a ponerle un pañuelo este pañuelito como amarillito es un pañuelo delgado se ve muy lindo y vean como se ve bien con la camisa porque como que se guarda adentro digamos los niños si no les gustan estos colores mostaza pueden combinarlo con rojo o con gris o con algún otro color y se va a ver muy bien y ponen el pañuelito de cualquier otro color se va a ver súper bueno ahora pasamos al abrigo tengo este abrigo pitman realmente tampoco sé si todo el mundo lo tiene porque la ropa que regala rockstar o que viene en el pase es mucho más bonita que la que uno compra pero ustedes pueden cambiarlo por cualquier otro de hecho pueden utilizar el mismo abrigo que estuvimos utilizando hace un ratito este Irwin que vean que se ve súper bien de hecho tiene el mismo color y se ve muy bonito de hecho ese color se lo dejaría también pero bueno ya me gustó el outfit como lo dejé pero pueden utilizar el que ustedes quieran por ejemplo este también de otro color y se va a ver muy bien así que no se preocupen listo ahora vamos a pasar a nuestra camisa que como se dan cuenta pues casi siempre utilizo las camisas negras para estos colores pero realmente es que me gustan mucho y esta es una camisa como fácil de conseguir de comprar que es la blusa Iniesta es como con esta cosita como pañoletica blanca que tiene abajo se me hace que es muy bonita y también están varios colores que la pueden utilizar así que bueno por eso no se preocupen así que bueno ahora sí vamos a pasar a la parte de los guantes como ustedes se dan cuenta esta chaquetica este abrigo tiene algo muy bonito tiene algo muy interesante que es que ya tiene como ese peluchito en las puntas ese cafecito que la verdad hace que se vea muy lindo entonces bueno no tiene necesidad de buscar unos guantes con adornos sin embargo yo le puse estos Avery que pues realmente sí tienen adornos pero no se ven así que realmente no es como que importe pueden utilizar unos negros o estos por ejemplo que son súper 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 lindos Larkin que tienen como los colores que tenemos en el atuendo así que se va a ver también muy bien recuerden poner la villa que a ustedes más les gusten no hay problema también en el equipo de armas recuerden combinar aquí por ejemplo dejo el mismo porque realmente pues como que los colores de lo que estoy utilizando es así y bueno ahora vamos a pasar al pantalón y en este caso vamos a utilizar los pantalones de bandida o de bandido porque asumo que está para los dos creo que sí y este pantalón pues en negrito la verdad se ve muy bien con el atuendo que tenemos y lo lindo del pañuelito que tiene la blusa de arriba es que divide como la blusa del pantalón y hace que pues no se vea como como si fuera uno solo así que se ve muy bonito también ahora vamos a pasar antes de pasar a las chaparreras les voy a mostrar las botas que tengo puestas en este momento y bueno no se ven pero tenemos estas botas ovaladas degradadas que son como unas botellas negras o realmente pueden utilizar las botas que ustedes quieran porque igual pues tampoco es que se vayan a ver pero yo en este caso me puse estas negras para poner estas polainas polainas de piel que realmente me parece que son muy bonitas son muy fan pero bueno si no las tienen o si no las pueden comprar pueden ponerle cualquier de estas o sea estas que son como de peluchito o incluso estas de aquí arriba la verdad es que se ven muy bonitas así que bueno me parece que así mi atuendo ya tiene una forma se ve muy bonito recuerden que si ustedes quieren pueden utilizar otros colores pueden combinar la idea es que traten de no utilizar pues digamos dos colores fuertes en una misma o si van a utilizar dos colores fuertes traten de buscar contraste y bueno así y bueno yo sé que a ustedes les encantan los videos de atuendos y así así que por eso les traje estos tres para el frío porque es también de lo que más me piden y bueno no se les olvide el copito de nieve para saber que si es una prenda para el frío y básicamente eso es todo espero este video les haya gustado mucho les haya sido de mucha utilidad no se les olvide suscribirse a mi canal darle like a este video compartanlo si les gusta sino pues también síganme en mis redes sociales facebook, twitter, instagram y discord de hecho para los que me siguen y preguntan que como soy bueno abrí una cuenta de covers en instagram y aquí abajo les dejo también el link para que vayan y me vean y pues se deleiten ah no mentiras pero sí espero este video les haya gustado mucho y chao chao y chao